Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El fiscal alave que pidió la pericia decidirá el futuro caso fraude. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El cierre definitivo del caso fraude está en manos del fiscal departamental de La Paz William Alavi, quien fue el encargado de llevar delante el proceso de contratación de profesionales para el peritaje de los resultados de las elecciones generales de 2019. Él debe resolver las impugnaciones que se presenten a la resolución de la Comisión de Fiscales, que dictó el sobreseguimiento de todos los imputados ex vocales electorales y funcionarios electorales. El miércoles pasado el Ministerio Público reveló su decisión de liderar de juicio penal a 12 personas después de un año y ocho meses de detenerlos como imputados. Para esta determinación utilizó un informe pericial que estableció la inexistencia de una manipulación informática en los comicios de octubre de 2019. Por lo tanto, no habría delito. Procedimiento. En casos de sobreicimiento, a partir de que fueron notificadas con la resolución, las partes tienen cinco días para impugnar la decisión del Ministerio Público según el procedimiento. En este caso, el presunto fraude, los denunciantes fueron la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, el Viceministro de Transparencia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunica, todos administrados por el gobierno de Janine Añez. Ahora estas instituciones están en manos del gobierno del Movimiento del Socialismo, que rechazó la posibilidad de fraude electoral y por el contrario denunció un golpe de Estado. A la fecha, ninguna de las instituciones denunciantes se pronunció en contra de la decisión del Ministerio Público. Solo lo hicieron el Comité Pro Santa Cruz y la agrupación política, creemos que le impugnaron. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos muy sobre el tiempo, ¿no? Y entiendo por las palabras tuyas que una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno que va a asumir el mando a partir del 8 de noviembre es el tema financiero, el tema económico, la salud económica de cada uno de los ministerios. ¿De qué es lo que se ha hecho? ¿Cuántos se han endeudado? ¿Con qué capital cuentan como para continuar trabajando, como para continuar en gestión? Es correcto. O sea, nos interesa saber cuál es el estado de situación real de cada uno de los ministerios, conocer efectivamente cuál es el margen de acción que vamos a tener en el corto plazo y de alguna forma también los niveles de ejecución de los presupuestos que han sido destinados a cada uno de estos ministerios. Creo que eso de alguna forma nos dará una mirada de largo plazo para poder tomar medidas y acciones inmediatas que permitan de alguna manera recomponer la institucionalidad y también devolver la estabilidad económica que ha perdido el país en estos últimos 10 meses. Eso en cuanto a la transición de mando. Háblame un poquito sobre la transmisión. Ya se tiene finalizado, ya se tiene diagramado, aterrizado un programa para lo que va a ser el domingo 8 de noviembre. Habrá también una actividad el sábado 7, de eso hablaremos un poquito más adelante. Coméntame lo que va a ser la transmisión ya el 8 de noviembre, los actos oficiales, los actos protocolares en La Paz. Mira Jorge, solo tenemos un programa oficial que corresponde al día domingo, ¿vale? Entonces creo que se ha generado una falsa expectativa y de alguna manera se ha corrido la voz que habría otro programa oficial para el día sábado, eso no es correcto. Tenemos un programa oficial que ha sido aprobado, que ha sido trabajado, que está en este momento en marcha, que es el de transmisión de mando presidencial que se llevará a cabo el día domingo. Entonces en este sentido informarte a ti y a todo el país de que el día sábado 7 se tiene previsto justamente el arribo de todas las legaciones internacionales, ¿no? La llegada de los presidentes, jefes de Estado y gobierno que han sido invitados a este acto especial. En este sentido se ha previsto justamente que puedan existir la coordinación con los jefes de delegación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país nos ha informado a través de una nota verbal la representación diplomática que conformará su delegación y el funcionario que encabezará como jefe de delegación cada una de estas delegaciones de invitados internacionales. Asimismo se ha establecido que deben existir enlaces, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, que nos permitan la coordinación para poder facilitar el contacto con cada uno de los jefes de delegación. En tal sentido esta coordinación tiene como función dar asistencia en cuanto a temas logísticos como puede ser alojamiento, temas de transportes, arribos, partidas y fundamentalmente cuestiones protocolares. El día domingo inicia el programa oficial a las 7 de la mañana con una COA, una ofrenda a la Pachamama que se va a llevar adelante en la Plaza Murillo y que los responsables de esto serán el Consejo Nacional de Amautas. A las 9 de la mañana se prevé la llegada de las delegaciones oficiales a la Asamblea Legislativa Plurinacional. A las 9.30 el arribo de los jefes de Estado y de gobierno a la Asamblea Legislativa en sus respectivas cápsulas presidenciales. A las 10 de la mañana se dará inicio a la solemne sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las 10.35 se prevé el arribo del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes. A las 10.40 se realizará el acto central de posesión de ambas autoridades y a las 12.35 se prevé que termine este acto protocolar y el arribo a la Casa Grande del Pueblo. A las 12.40 tenemos el saludo protocolar a los excelentísimos señores presidentes ya constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes y la fotografía oficial con todos los invitados especiales. Y bueno a las 13.15 el almuerzo oficial ofrecido por el excelentísimo señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora. Y bueno a las 3 de la tarde finaliza este evento con un desfile popular en el que participarán diferentes organizaciones sociales mostrando la variedad y la riqueza cultural autóctona de nuestras culturas para finalmente cerrar este evento con los honores militares por parte de las Fuerzas Armadas. Muy bien, te agradezco mucho la puntualización respecto a lo del sábado querido Freddy. Este es el programa que ya sea el que tú nos acabas de comentar, es el programa oficial de la trans emisión de mando. Se hablaba de que el sábado iba a existir en Tiahuanaco una especie de ceremonia en la mañana, a las 6 de la mañana y todo aquello. Eso está descartado, eso de plano no se va a realizar. Es muy importante la aclaración que tú nos has hecho. Hay una solicitud por parte de los AYUs de la provincia de Singabi, efectivamente, pero no se ha tomado una decisión respecto a esta solicitud que nos ha llegado. Entonces, como les decía, el único acto oficial protocolar que a este momento está aprobado es justamente el de transmisión de mando presidencial del día domingo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.